Noches se hacen difíciles de dibujar, imaginar, maquinar Me faltan palabras para conjugar Me faltan besitos para olvidar que yo Te esperé en el concierto jurando que yo ya más nunca lo volveré a hacer Te lloré escuchando algo tan clarín y adiós me des una y otra vez Trano le verme, trano le ven, trano le ven Trano le ven, trano le ven, trano le ven Confiaste con lo poco que tení Si, si la noche aún te observa, dime, dime Si tú sigues con la cantaleta, dime Asesina de poeta, dime Asesina de poeta, dime Chau, 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 chau Morgarse con lo poco que tení Así a solo por Callar a ti Solo por arreglar A mí 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 Solo por arreglar